Conatradec presenta propuesta de reforma a ley de transformación y desarrollo de la caficultura. Con el objetivo de promover el desarrollo de la caficultura en el país, la Conatradec presentó en el BCN el 13 de marzo de 2017 una propuesta de reforma a la ley 853 para la transformación y desarrollo de la caficultura. El café ya tiene un rol significativo en la producción nacional, la generación de empleo y las exportaciones. Recordemos que es uno de los tres principales rubros de exportación. Nosotros creemos que con esta reforma que se está proponiendo, pues vamos a tener un mayor impulso en rendimiento. Con la incorporación de nuevas áreas ya con café mejorado, con nuevas semillas y ya no se diga el café robusta que tiene mucho mayor rendimiento, pues nosotros esperamos que el café tenga un buen resultado en el mediano plazo. Hemos logrado un acuerdo muy importante para seguir impulsando el desarrollo y la transformación de la caficultura. Esto dentro del modelo de diálogo y consenso de nuestro gobierno, en la cual el sector privado participa de toda la gestión de los temas productivos, sociales y económicos. La reforma contempla la creación de una secretaría ejecutiva que agilizará las demandas de los productores sobre financiamiento, promoción de la caficultura, asistencia técnica y establecimiento de laboratorios. Hemos venido tratando de hacer una revisión que busca cómo tanto a lo interno como a lo externo podamos hacer ajustes que son necesarios para que el esfuerzo que nos hemos planteado como objetivo que creó esta ley se pueda llevar adelante. En este sentido, cuando hablamos de lo que va a hacer esta reforma, estamos buscando en este aspecto una mayor efectividad, que son parte de los objetivos que nos hemos planteado como CONATRADEC. El objeto es de llevar la productividad y la producción nacional, que actualmente es aproximadamente el promedio nacional, anda en 12 quintales por manzana. Tratar de llevarlo a producir más que eso, llevarlo a producir 20, 25, 30, 40 quintales por manzana. Eso vendría a ayudar muchísimo a las economías de los pequeños productores principalmente, que es a quienes el Plan Nacional de la Transformación de la Caficultura está viendo como objetivo. Ahora ya vamos a comenzar con los productores de 3 a 50 manzanas, para darles el financiamiento, darles asistencia técnica. Con esta reforma, la CONATRADEC busca mejorar las condiciones del sector, que se traduzcan en una producción sostenible, siendo la caficultura un pilar fundamental en el desarrollo socioeconómico del país.